Bueno, con el permiso del tribunal voy a proceder a leer mi trabajo de fin de grado que lleva por título efecto de un partido de tenis sobre la amplitud de movimiento y la fuerza isométrica de cadera en tenistas de alta competición. Este es el índice que vamos a seguir. Para los que no estéis familiarizados con el tenis, podemos observar que es un deporte intermitente en el que se realizan descansos de entre 20 y 90 segundos según la normativa internacional. Predominan las acciones de fuerza explosiva. Hay numerosos cambios de dirección. Cobas contabiliza más de mil cambios de dirección en un partido de tenis. Hay numerosas aceleraciones y deceleraciones. Y predominan los desplazamientos laterales. En un estudio realizado por Weber contabiliza más de un 70% de desplazamientos laterales. Bueno, sabemos por estudios epidemiológicos que las lesiones inguinales son unas de las más comunes en este tipo de deportistas. Podemos asociar a ellas unos factores de riesgo intrínsecos como puede ser la disminución en la fuerza isométrica máxima en aducción de cadera y la amplitud de movimiento en rotación externa de la misma. En cuanto a factores de riesgo extrínsecos, Enda King en 2018 asocia los repetidos cambios de dirección a este tipo de lesiones. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio ha sido analizar los cambios en la fuerza isométrica máxima en aducción y la amplitud de movimiento en rotación externa de cadera pre y pospartido. El objetivo secundario ha sido comprobar la correlación entre dichos cambios y la carga de partido. En cuanto a la muestra, ha habido un total de 17 sujetos de media edad de 21 años que debían de estar participando en torneos profesionales, debían de estar sanos y compitiendo activamente en el momento del estudio y no podían presentar síntomas de dolor muscular de aparición tardía. El protocolo que se siguió fue de un calentamiento estandarizado por Ayala que consta de una serie de estiramientos dinámicos. A continuación se realizó un pretest en el que se midió la amplitud de movimiento en rotación y la fuerza isométrica de abducción y aducción de cadera. Después se pasaron a realizar partidos de competición simulados a un total de 3 sets siguiendo la normativa internacional y por último se repitió el test inmediatamente después de finalizar el partido, volviendo a medir las mismas variables. Las rotaciones se midieron mediante un inclinómetro siguiendo unos protocolos establecidos por Cejudo y en cuanto a la fuerza isométrica se empleó un dinamómetro manual portátil validado previamente por Zorborg y siguiendo los procedimientos que siguió él en su estudio. La carga de partido. Se tomaron valores de carga externa mediante el uso de GPS y de carga interna. La carga externa se midieron estas variables de velocidad máxima, de distancia total recorrida, distancia a más de 18 km por hora y el número de aceleraciones máximas. En cuanto a la carga interna medimos mediante RPE, escala de borde del 1 al 10, el esfuerzo percibido por los atletas y ese valor se obtuvo después un valor en unidades arbitrarias multiplicándolo por la duración de los partidos. Respecto al análisis estadístico, se comprobó la distribución normal de la muestra mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se compararon las variables mediante prueba T estableciendo el nivel de significancia estadística en P menor que 0,05, el tamaño del efecto se calculó mientras la fórmula de Cohen y por último el software que se utilizó fue el SPSS en su última versión. Pasamos a los resultados. Aquí podemos ver que en cuanto a la rotación externa de cadera, tanto en la dominante como en la no dominante, las barras representan la media, los bigotes representan la desviación típica y podemos ver que hubo un aumento de la amplitud de movimiento en ambas caderas llegando a la significancia estadística, que lo podemos ver en el asterisco. En cuanto a la fuerza isométrica máxima, en este caso podemos ver como las líneas representan a cada uno de los sujetos y en el caso de la fuerza en aducción podemos ver como casi todas tienden a disminuir alcanzando de nuevo significancia estadística, mientras que esto no ocurre en la fuerza en abducción de cadera. Por último, las correlaciones con la carga de partido, podemos ver como en ninguna de las variables que obtuvimos se alcanzó la significancia estadística. Bueno, podemos comparar los resultados de este estudio con los obtenidos en otras investigaciones, principalmente respecto a la fuerza isométrica máxima, coincide con los resultados obtenidos sobre todo en fútbol y en rugby, en los que también se observó esta disminución. En cambio, en el único estudio que tenemos consciencia hasta la fecha, realizado con jugadores de tenis, no coinciden los resultados, ya que ellos no obtuvieron esta disminución de la fuerza isométrica. Sin embargo, en este estudio la muestra era muy diferente porque estaba realizada con mujeres de una media de 14 años de edad y además la medición postpartido se realizó a las 24 horas, dando tiempo suficiente a que esos valores de fuerza se restableciesen. En cuanto al aumento de la amplitud de movimiento, bueno, pues esto puede no coincidir con esa disminución que se tiene en cuenta como factor de riesgo, pero si lo achacamos a la temperatura en la que se realizaron las mediciones, el ambiente termorregulador en el que se realizaron no era inferior a 25 grados, por lo tanto no era termoneutral y el aumento de la temperatura muscular puede influir en este incremento de la amplitud de movimiento. Bueno, de hecho, un factor limitante del estudio sería el no haber medido esa temperatura corporal. Y por último, las correlaciones con la carga de partido tampoco se corresponden con los resultados obtenidos en un estudio realizado en jugadores de rugby en el que sí que hubo una correlación con la distancia recorrida a sprint. Sin embargo, en el rugby las distancias recorridas a sprint son mucho más grandes que en el caso de los jugadores de tenis y además ellos la midieron como distancia recorrida a más del 81% del consumo máximo de oxígeno, mientras que en este caso se midió como distancia a más de 18 kilómetros por hora. Bueno, y con el permiso del tribunal paso a leer las conclusiones del estudio. Un solo partido de tenis es suficiente para provocar una disminución de los valores de fuerza isométrica de aducción de cadera, lo cual podría incrementar la posibilidad de una futura lesión. Futuros estudios deberían establecer cómo afecta la sucesión de partidos continuados, cómo se da en los torneos de tenis, en los valores de fuerza de abducción y aducción de cadera. Y me quedo a la disposición del tribunal para responder a las preguntas que quedan oportunas. Muy bien. Damos la palabra a don Jaime Salón. Jaime, enhorabuena por el trabajo. Me ha gustado mucho la presentación. Me parece que está muy limpia y con el contenido que querías transmitir. Entonces, enhorabuena porque también es muy importante a la hora de defender un trabajo que lo que se vea se pueda transmitir con facilidad. Bueno, a diferencia de tus compañeros, no voy a entrar mucho en la estructura del trabajo, para que no le pise las preguntas a Marta y demás. La voy a dejar ahí el beneplácito a ella. Y sí que te quería hacer una pregunta a lo mejor con un poco más de sentido de implicación clínica. ¿Vale? Viendo los desplazamientos laterales en el tenis, entiendo que la disminución de fuerza va a venir producida o inducida, mejor dicho, por la fatiga del propio deporte. Esto sí nos va a hacer que ya basalmente tengamos una pérdida de fuerza. Me gustaría saber si habías encontrado algo en la literatura que nos dé una reducción en porcentaje o en lo que sea de cuánta fuerza se puede perder para que sea un factor de riesgo, porque es algo inducido, no es algo patológico. Y siguiendo en este camino, te lanzo ahí dos o tres preguntas y así no hablo mucho más. ¿Por qué has medido en decúbito la fuerza, cuando a lo mejor lo ideal es haberlo hecho en bipedestación? Entiendo que te has basado en la literatura y en cómo se ha medido, pero yo a lo mejor interpreto, a lo mejor lo ideal hubiese sido en este caso tan específico, tan funcional, hacerlo en bipedestación. ¿Y por qué has medido fuerza isométrica si el deporte del tenis, donde más lesiones aparecen, son en movimientos dinámicos, balísticos, explosivos? Vale. Respecto a la primera pregunta, no he encontrado qué porcentaje de disminución está considerado ya un factor de riesgo de lesión. Sí que en ratios de abductor-adductor hay unos ratios determinados que están en distintas investigaciones que se han hecho con jugadores de hockey y hielo. Entonces me parece que era un ratio menor del 80% o era un factor de riesgo. No en cuanto a fuerza isométrica únicamente de aductores, ahí no he encontrado nada. Sí que he visto también que, por ejemplo, la disminución de valores de fuerza previa a la lesión aparece en otras investigaciones. Es decir, en una investigación que realizaron mediciones constantemente durante una temporada, resulta que la semana antes a aparecer el dolor había menores valores de fuerza. Respecto a la pregunta de por qué lo media así, bueno, como bien has dicho, yo me he guiado por los protocolos que había ya establecidos, porque siempre, bueno, a nivel de investigación creo que es interesante que pueda ser comparable. Entonces, si él la ha medido de una manera y yo de otra diferente, pues al final como que las líneas se separan un poco y no podemos llegar a esa evidencia. Entonces he considerado que era mejor guiarme por los protocolos que había ya establecidos. Y respecto a la última pregunta, ¿me la puedes recordar? No, te decía que porque has medido fuerza isométrica, si es un deporte tan balístico. Vale, he medido fuerza isométrica porque lo que se mide en otras circunstancias es mediante un dispositivo isocinético, se mide la fuerza a distintas velocidades, pero bueno, esos dispositivos estaban fuera de mi alcance. Entonces, estaban más a mi alcance. Bueno, damos la palabra a doña Marta. Hola Jaime, muchas gracias por la presentación. Y deduzco que al igual que Ushia, que hacía balomano, tú también eres jugador de tenis o jugabas al tenis, ¿o no? Bueno, yo soy de fútbol, pero estoy ya cansado de buscar cosas en el fútbol y me voy a otros deportes. Bueno, lo del fútbol lo he visto en la introducción, que la mayoría de las referencias las haces al mundo del fútbol. Y ahí era mi primera pregunta. ¿No hay muchos estudios de este estilo en el mundo del tenis? ¿O por qué referencias al fútbol todo el rato en vez del tenis? Bueno, en el fútbol es donde más investigado está, por lo que he visto yo, el tema del dolor inguinal, del athletic groin pain, como lo denominan, porque tiene una incidencia altísima. Entonces, es donde más se ha investigado. En el tenis, como he dicho, me parece en la discusión, el único estudio que ha hecho algo parecido a nosotros ha sido muy reciente, de Gallo Salazar, y es el único que yo tengo consciencia que pueda parecerse a lo que hemos hecho. Entonces, no había mucha evidencia. Perfecto. Luego, al igual que tus compañeros, y que os quede para los que vayas a hacer el trabajo de fin de grado, de cada año que viene, la tabla número uno de variables demográficas, repito, es lo más importante para saber en qué muestra estamos estudiando. Entonces, eso es el pero que le pongo. Luego, también, de la parte más de escritura del documento, nunca cuando escribas un trabajo científico pongas media y desviación típica media con el símbolo aritmético. Eso no se hace cuando se escribe un trabajo científico y se pone media más o menos estándar, la desviación estándar o el error estándar de la media o lo que sea. Pero bueno, eso es una tontería. Y hay uno de los resultados que yo creo que es súper interesante, pero que no lo mencionas. Bueno, sí que lo has mencionado, pero creo que es muy interesante la asociación que encontraste entre la pérdida de fuerza y la y las aceleración y el número de aceleraciones máximas, que aunque no es significativa, a nivel, o sea, es 0,075, me parece que es lo que te sale. Muchas veces, aunque los resultados no sean significativos, eso sí que puede tener un valor fisiológico real, porque realmente sí sabemos que la pérdida de fuerza está asociada al número de aceleración durante el partido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso para mí es una parte muy chula de tus resultados. Y luego, pregunta, ¿por qué crees que hay una disminución mayor en la fuerza en el momento de abducción versus abducción? ¿Tú por qué crees que a qué se debe esa pérdida de fuerza mayor? Bueno, sobre todo si lo atribuimos a ese factor externo de cambios de dirección, en las investigaciones más recientes que se han hecho de cambios de dirección, que está ahora muy en auge todo ese tema, dan gran relevancia al penúltimo apoyo antes del cambio de dirección en la frenada. Entonces, ese penúltimo apoyo corresponde al pie de dentro que actúa realizando fuerzas de aducción. Entonces, son contraacciones excéntricas potentes de la pierna interna, del penúltimo apoyo para frenar el desplazamiento. Perfecto. Y ya por último, bueno, resaltar un poco la aplicación práctica de ese trabajo. Yo creo que tiene mucha aplicación a la hora del trabajo de recuperación post-entrenos o recuperación post-partidos, sobre todo en alto nivel, que sí sabemos que juegan casi de un día para otro, depende en qué momento de la competición. Y eso, enhorabuena por la presentación tan sencilla y clara. Gracias. Bueno, damos la palabra a don Fernando González. Buenos días. Bueno, yo hoy base más o menos mis intervenciones en tratar de resaltar aquellos puntos que más me gustan de cada uno, no porque no haya cosas que pulir o mejorar, que yo creo que muchas de ellas son lógicas en un trabajo fin de grado y no por ello hay que dejarlas de lado y hay que tenerlas en cuenta para aprender de lo que uno puede mejorar o de lo que uno hace mal en cuanto al diseño. Pero yo quería destacar aquellos puntos que más me gustaban de cada uno de vosotros para que sobre todo el resto pudiera quedarse con solo una o dos ideas de cada uno muy claras y que les sirvieran. Y en tu caso me voy a quedar con una idea muy sencilla, que es la pregunta que te has hecho. Una cosa que quiero destacar, lo primero vamos a ver tu pregunta, es ¿tú te has planteado que hay una lesión o que hay una incidencia, una prevalencia importante de lesiones de cadera en jugadores de tenis? Y has visto, bueno, pues vamos a ver cómo influye un partido de tenis en la cadera, vamos a comprobarlo. Y aparentemente es una pregunta muy sencilla, es una pregunta que no tiene, bueno, pues una aparente innovación o una ambición tremenda, pero yo creo que es muy importante que os plantéis que el primer objetivo para hacer una pregunta de investigación, antes de que sea algo muy novedoso o muy innovador, es que sea algo que tenga sentido, que sea algo que sea coherente y que sea pertinente. Y yo creo que tu pregunta de investigación, a pesar de ser muy sencilla, es muy pertinente. Has encontrado un deporte que tiene una importancia, que tiene una relevancia, una lesión que en principio parece que también es prevalente en este tipo de jugadores, bueno, pues vamos a ver el efecto de un partido sobre la cadera. No es un estudio muy ambicioso, pero lo que os digo, antes de que cuando tengáis una idea, cuando se os planteen cosas que hacer, voy a exagerarlo un poco. Antes de tener una idea que penséis que es muy nueva y decir, es que nadie ha investigado antes sobre el efecto de los ultrasonidos que yo le aplico a mi madre y su relación con su perro. Bueno, es una exageración. Pero muchas veces ocurre que la gente se plantea preguntas que nadie ha hecho, que piensa que son muy novedosas, pero antes te tienes que plantear si son pertinentes o no. Parece una tontería, pero es algo a tener, yo creo que muy en cuenta. De cara a un trabajo fin de grado, no os dejéis llevar tanto por la innovación, muy importante, si tenéis una pregunta pertinente y encima es novedosa y encima la podéis aplicar, ya es la repera. Pero sobre todo que no os hagáis preguntas absurdas o que solo os importen a vosotros en ese punto, yo creo que eso es algo importante. Yo destaco eso de tu trabajo. Más cosas. Una cosa general que no es solo contigo, una cosa general que creo que es importante es que cuando os pongáis a enumerar las conclusiones de vuestro trabajo, habléis solo de lo que vosotros habéis conseguido en relación a lo que habéis hecho. Lo que habéis comentado ya en la introducción sirve para justificar el trabajo, está muy bien, pero no tenéis por qué volver a repetirlo. Simplemente con lo que vosotros hacéis y lo que vosotros habéis, las conclusiones a las que habéis llegado, pero vuestras, es suficiente. Y bueno, nada, no me voy al lío más. Una pregunta, la pregunta decisiva. Federer, no, es broma. Dices que estos parámetros han dado resultados similares en otros deportes, como el fútbol y el rugby. Yo quisiera saber si te ha dado que pensar o si piensas que este tipo de estudio puede ser extrapolable a otros deportes, ya sea con otro tipo de lesiones. Hacer una comparación, a mí se me ocurría, por ejemplo, entre deportes simétricos y asimétricos. No sé, si piensas que puede tener un recorrido. Bueno, habría que especificar qué deporte y analizar bien las demandas de ese deporte. Por ejemplo, ¿lo podrías intentar extrapolar a pádel? Quizás, no lo sé. En el pádel yo creo que el 70% de los desplazamientos no son laterales. Hay mucho más desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Entonces, yo creo que cada deporte es un mundo y hay que mirarlo de forma individualizada. Bueno, Jaime, enhorabuena. Yo, como dice Fernando, mi pregunta no es novedosa, pero sí es pertinente. Porque tiene sentido, porque has estado cuatro años estudiando Humanidades, has hecho prácticas sociales. Entonces, bueno, siempre pregunto cómo vas a empatizar con la persona en el momento del dolor. Y eso lleva a la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tipo, qué estilo de fisioterapeuta te gustaría ser de fisioterapeuta? Bueno, pues, respecto al dolor, bueno, es un tema muy complejo. Yo creo que está influenciado por muchos mecanismos, no solo por mecanismos físicos como puede ser la nocicepción. Luego hay otra serie de redes neuronales que pueden estar afectadas por sensaciones de amenaza, de miedo, de inseguridad. Entonces, yo creo que al final crear un vínculo emocional bueno con el paciente muchas veces es la clave del éxito de la terapia. Y yo mismo me he liado en un montón de terapias a centrarme en el tejido, qué le pasa a este tejido, qué tal, qué tal. Y no mejoraba ese tejido y no encontraba la explicación. Y muchas veces, pues, esas redes neuronales que están asociadas a emociones cobran muchísima relevancia. Entonces, la formación humanística ahí tiene mucho peso. Y es algo que yo me he dado cuenta recientemente. ¿Y qué tipo de fisioterapeuta me gustaría ser? Bueno, pues uno que además de curar a la gente, pues, tenga buenos vínculos con ellos. Creo que es fundamental. Muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias.